El jurado de los premios Fundamed and We Care You ha decidido que el premio a la mejor iniciativa sanitaria debe ser para Nueva UCI del Hospital Niño Jesús de la Fundación Aldina. Gracias. Presidente que lamentablemente no puede estar aquí porque está de viaje y he venido yo en representación, que soy parte del equipo. Os quiero dar las gracias. Lo primero, en nombre de todos los niños a los que atendemos en Aldina, que son el motor de nuestro trabajo. Segundo, por supuesto, en nombre de todo el equipo que formamos a Fundación. Y gracias a Fundamed y a We Care You por acordaros de nosotros y por haber escogido nuestro proyecto de la UCI. Puedo decir que los 12 años que llevamos trabajando a beneficio de los niños enfermos de cáncer ha sido, sin duda y con creces, el proyecto de mayor envergadura que hemos llevado a cabo. La obra de la UCI supuso una reforma integral de la unidad de cuidados intensivos que había en el Niño Jesús. Y la verdad es que nos tiramos un poco a la piscina con el proyecto porque os puedo decir que cuando decidimos y nos dieron el visto bueno para poder hacerla, no teníamos ni los fondos para hacerla, ni la campaña preparada, ni prácticamente nada. Fue todo un poco una obra en tiempo récord, en cuatro meses y medio, la campaña más o menos, pero al final el reto de recaudar un millón y medio de euros, que es mucho dinero, se consiguió, no solo gracias al esfuerzo del equipo de Aldina, sino tuvimos la suerte de contar con la ayuda de muchísimas empresas solidarias que nos ayudaron, de muchos ciudadanos particulares, de muchos colegios, de muchas entidades que arrimaron el hombro y que cada uno con su pequeño granito de arena hizo posible que la UCI hoy día sea una realidad. Y, bueno, os puedo decir que estamos muy orgullosos de haber hecho posible la nueva unidad de cuidados intensivos del hospital, que aunque sea una unidad donde los niños están muy, muy malitos, por lo menos desde el pasado 14 de diciembre, que está abierta, ahora está en un espacio maravilloso, lleno de luz natural, que cuenta con la mejor tecnología y con la mejor comodidad para los niños y para sus papás. Así que, pues para ellos es esta UCI. Gracias.